El último spray de este taller de 9 días intensivo, que hay dos interviniendo en la economía en temas globales, en la que hemos trabajado con formales, unos más que otros, y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña presentación de lo que hemos hecho hasta ahora, igual también más que todo el proceso que hemos seguido desde el principio, el re-design, las discusiones de qué es lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, para los que queríamos tocar, etc. Y luego yo creo que al final sería un poco la, no sé llamarlo, juego, herramienta, herramienta, juego, plataforma, web, o la cosa esta, este playlabito, por así decirlo. El ladito donde iba, si no iba a partir el ladito. Ponerle un nombre a la criatura, que es lo que nos ha salido. Y bueno, aquí yo soy Octavio Escribano, el director del taller. Él es Daniel Altamendi. De parte, que vengo de parte de, bueno, vengo de... Que viene de parte de... Que representa un poco así a la institución Arte de Cuta Bacalera, que dentro de... Que ha organizado este taller dentro del proyecto Jolgasean, es un videojuego, juego, videojuego en la cultura contemporánea, que hemos estado desarrollando aquí en San Sebastián en diciembre de 2011. Y que sigue hasta... Hasta el día 16 de diciembre. Que también hay streaming de restructividad. Sí, sí, sí. Y ya los dejo aquí con el director del taller. Muchas gracias. El director es uno más, bueno, es un agente doble, que está el director, pero también colaborador. Bueno, agradecer el TVQ de Arreira que hemos estado aquí con esta posibilidad de reunir a gente tan interesante para trabajar en el proyecto. Hemos estado entre 10 y 15 personas, dependiendo del día, de la cadena, de la fuerza, de la energía y la conjunción de los planetas, en donde hemos dividido este laboratorio en varias fases. Hemos iniciado la fase de saca tu rabia interior para que la crisis económica no nos atenace, sino el tema de sacar esa energía para ser propositivos y proactivos y empoderarnos, todos y todas. Para lo que después hemos ido a la parte más de Game Design, donde hemos contado con Alejo y Acevedo, que nos han dado unas orientaciones excepcionales y súper necesarias. Todo esto siempre con un proceso colaborativo de creación, de pensamiento, de discusión. Luego hemos contado con Javier Vlázquez, si nos está viendo también, un saludo. Javier Vlázquez es la parte gráfica y hemos terminado con Eduardo Millán, que nos acompaña aquí, que nos ha dado más orientaciones sobre el tema de gestión de proyectos, que es Project Management y programación. Luca Carrúa, Severe de la Maza, que también debemos agradecerle a ellos su introducción tanto de la parte más social de los juegos como se ve de la maza más la parte económica. Y bueno, nunca pensé que esto iba a terminar siendo lo que ha sido ni un juego de mesa, ni un videojuego, ni todo un poco una mezcla de un juego de realidad alternativa que me gustaría que de alguna forma, uno por uno, pues fuéramos explicando a nuestra manera. No quiero ser el primero que lo explique, así que voy a hacer la palabra a Carmen, Carmen, Romero, para que nos explique qué piensa ella que es este juego. Bueno, hola, lo explico, lo enseño... Habla con la cámara, habla con la cámara, contáselo con la cámara. Cerca de la mano. Lo que es para ti esto. Pues, a ver, hemos estado trabajando en una especie de plataforma, bueno, un juego de realidad alternativa, que tiene como herramienta principal una plataforma web, pero que se basa en realidad en realizar acciones y esas acciones o misiones del juego en realidad son acciones reales. La idea es mover a la gente a actuar. También hay una idea de que la comunidad de jugadores piensen, voten, discutan y debatan sobre qué acciones son más necesarias o qué acciones son más interesantes a hacer, pues todo en relación a la crisis, a lo que nos ha llevado a ella, a posibles soluciones. Y, bueno, pues, como digo, sería actuar, actuar en la realidad, no en un mundo de juego, sino en la realidad. Y con el apoyo de una plataforma donde, pues, esta comunidad, pues, comparte ese debate, comparten esa información y encuentran unos unos y otros, pues, maneras de colaborar y, sobre todo, de actuar. Bueno, pues, yo quería agradecer haber participado en ese taller, súper interesante. Veo esa nueva forma, forma de juego, lo mejor, la mejor idea, vamos, para intentar solucionar problemas en la vida real, pero empezando de un punto de vista más lúdico y entonces meterle una parte también divertida, pero con un objetivo bien definido, que es lo de ir arreglando cosas que van muy, muy mal en ese mundo que estamos viviendo. Espero que este proyecto tenga el éxito que se merece y que sea también un punto de partida para estimular la colaboración en el mundo real, entre personas, así como ha sido en ese ámbito específico de la creación del juego, la colaboración entre nosotros ha sido grandísima y cada uno ha metido de lo suyo, digamos, puede ser una forma nueva, una forma nueva del juego, muy interesante, y que se vaya desarrollando siempre más. Bueno, yo soy Eva, también me pareció con Carma y con Daniela, y bueno, quería continuar un poco en el discurso que está, en el punto que se ha creado Daniela, de la explicación un poco de qué es el juego que estamos planteando, y continuar, en el punto de continuar el juego que ha introducido Daniela, y quería hacer un poco, porque se pone en tiempo con la colaboración, y entonces nos parecía también interesante llevar a este juego la idea de crowdfunding, nos parecía, bueno, que podía ser a través del juego una manera de hacer, o generar, divulgar una cultura de apoyos para, bueno, pues para temas que nos afectan todos, y, pues bueno, hemos visto también la oportunidad, ¿no?, de aprovechar el juego, pues para la verdad, que es la habilidad, pero también, bueno, es decir, un sistema un poco similar a lo que pueda ser el Carma, ahora hay unos estados de vuelta, ¿cuál sería la moneda?, ¿cuál es un poco el flujo de valor en este, en este sistema de acción? Espero que no se quede aquí, ¿vale?, pero ya se está fraguando en Madrid, y ciertas personas que están interesadas en el proyecto, y bueno, que ha sido, yo creo que ha sido un proyecto estupendo para animar a la gente, ya no solamente por la historia, sino por el sistema de colaboración, colaborativo que tiene para, pues eso, para, ¿no?, para debatir las tareas y los retos que se proponen en Italia. Y bueno, pues, de momento, me paso aquí a la artista. Bueno, pues, no sé qué decir, que me han dicho ya mis compañeros. Ah, sí, hola, soy doctor. Soy testé. Espero que esta plataforma sea, ayude a crear una revolución real, un mundo real, y no tengamos que enfrentarnos a un apocalipsis y a tener que utilizar máquinas un tiempo para arreglar todo esto. Así que, eso, vamos a intentar crearnos ese futuro distópico que seguramente a muchos nos gusta, de caos, confusión, superpunkismo y desolación, y es jugar con él para llegar a intentar evitarlo y realmente luchar por lo que el día a día y la humanidad puede llegar a tener. Bueno, pues, yo soy Beñaz, y bueno, estoy aquí. Me parece que es un proyecto bastante interesante que, entre otras cosas, quita un poquillo el tópico ese de que los videojuegos nos involucran y tal. Entonces, esto es justo lo contrario, se involucra mucho con la situación actual que vivimos y si pretende involucrar a la persona que lo va a jugar y me parece que el resultado, habrá que ver cuál es, pero el resultado puede ser muy interesante y, no sé, yo personalmente estoy bastante ilusionado con ello. Dar un like a lo que han dicho mis compañeros, ¿no?, de, pues, que tenemos, creo que tenemos un concepto de juego muy interesante, no solamente a nivel de juego, sino también a nivel de acción social, para concienciar, para que los jugadores se puedan dar cuenta jugando de que puedan hacer muchas cosas para cambiar este mundo y evitar ese futuro drástico. Hola, soy, yo soy Dani, soy el responsable del laboratorio multimedia de Q, y como ya he dicho antes, un poco, uno de los componentes de todo este grandeo. Y hay una cosa que, bueno, también comentar que... que agradezco todo el trabajo que habéis hecho todos los participantes del taller, que hemos trabajado como auténticos animales, que no se trata más de estos talleres. Y lo que quería comentar, que es una cosa que se queda un poco como sin acabar de detallar, una cosa muy importante que hemos introducido dentro de las mecánicas de este juego, a la hora de premiar, o valorar, o crear un poco esta economía, ya que se trataba de un juego que tiene que proponer alternativas a la economía real, o actual, o capitalista, por así decirlo. Hemos introducido el concepto de crowdfunding de una manera bastante importante y central en esta plataforma juego, yo creo que es una buena definición, en la que se impulsa a los jugadores no solo a desarrollar sus acciones, etc., sino también a compartirlas e impulsar, si son ya jugadores más avanzados, impulsar la de los jugadores que también quieren realizar sus acciones, pero que todavía no están en una posición lo suficientemente poderosa o no tienen los suficientes puntos para realizarlas, y otra vez, si hay jugadores con más experiencia o que han jugado más tiempo y quieren realizar unas acciones de escala mayor, más grande, que involucren a más personas, etc., que puedan recoger este karma o esta moneda que hemos implementado en esta plataforma para... Yo empecé por el principio, o sea, hemos diseñado una historia donde nosotros somos personas que en el mundo del futuro, a través de un artefacto que se ha encontrado en ese futuro distópico donde todo se ha ido a la mierda, lo mismo es que somos incluso muy positivos a la hora de ver el futuro distópico, quizás sea más distópico de lo pensado, y entonces la gente va hacia el pasado, es decir, hacia el presente, a intentar evitar o no, quién sabe, la crisis económica, por lo menos que esto vaya peor. Por eso digo que es un juego de verdad alternativa, es una plataforma que intenta el empoderamiento, que la gente no se quede quieta o no le pueda el temor o el miedo que se está generando en cuanto al tema de la crisis. Hemos hecho un vídeo con la misma plataforma en Drupal, la idea es que las personas que vienen de ese futuro al destino de la GT o 12 monos, pues tienen esas quest sobre cómo mejorar la situación actual, cómo vencer la crisis económica en este Drupal. Y a través de estas quest, de hacer quest, van ganando estos puntos de acción que pueden invertir para apoyar a otras personas. Y esta es la idea, la idea es que la gente salga a la calle, haga acciones, las documente, las comparta y que todos, digamos, generemos una comunidad que seamos capaces de cambiar estas cosas llevando el juego de última partida o este juego de vencer el apocalipsis. ¿Dónde va el mismo estricto? No, 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 no. Por fin te encuentro, mamá, hija, eres tú. Llegué a otro lugar, más bien a otro tiempo, el pasado, pero ahí las cosas no iban bien. Ahora, la resistencia se está organizando. Cada vez lo más envolverá el apocalipsis para evitarlo y evitarlo. Llegué a otro lugar, más bien a otro lugar. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y la comunidad, tú propones un reto, entonces, ¿es aceptado como reto común si la comunidad también valida que es un reto factible o...? Eso es. Antes hay una fase de, o sea, puede haber gente que proponga directamente los retos, pero yo creo que lo lógico y el procedimiento más o menos ideal sería que antes de entrar, antes de proponer directamente una misión o una pues, pase por el fondo y se discuta el alcance o si se puede hacer, si es una locura si es legal, ilegal, legal etcétera, de que haya esta respuesta desde la propia comunidad también lo valoramos, pensamos poner en contacto a ejecutores locales con proveedores con clientes directamente o otro tipo de de acciones que puedan proporcionar otro tipo de economía o puedan hacer otro tipo de trabajo lo de sacarla al dinero del banco puede hacer lo cualquiera y no es algo que tengas que aceptar a la gente por la calle y decir y no sé si queda alguna cosa más lo que hay que comentar eso que es un sistema complejo emergente y que o sea que viene un poco moderado la comunidad es un poco la que le da fuerza entonces es como si el juego lo construye la propia comunidad está construyendo un juego para el cambio incluso pretendemos que el storytelling la historia la narración esa fantasía esa ficción sea también hecha a partir de lo que la gente vaya contando sobre lo que imagina que es el futuro ese futuro y los personajes los niveles de implicación pues se han reflejado también en función de esto de viajar un tiempo etcétera y y nada más no sé si tenemos algo más que contar algo más que decir que esperamos que todas las personas que se sientan interesadas pues participen tanto haciendo misiones por supuesto como como a nivel de producción porque nosotros esta noche vamos a hacer una acción por lo menos yo y espero implicar a otras personas para llevar a cabo esta acción no puedo expresar la felicidad que tengo ahora mismo en mi interior voy a explotar como una bomba atómica y nada que estoy muy feliz y que tenemos que que seguir con esto vamos a seguir con esto muchas gracias a todos y a todas enhorabuena desde el chat aplausos también desde el chat muchas gracias hay yo te voy a dar la muerte de ¿verdad? yo te voy a dar la muerte